Bienvenidos a la nueva exposición de la subasta antes del verano que celebraremos en julio. La exposición está abierta de lunes a sábado de 10 y media a 8. La subasta es el 5 de julio, pintura a las 5, el 6 artes decorativas y el 7 joyas. Hay muchos lotes que destacar, entre ellos esta magnífica lámpara de diseño de mui en forma de caballo y que subastaremos junto a una mesa que quiero destacar de juntas de gran tamaño de poltrona frau modelo corintia que se subasta en 1500. Espero que podáis venir a descubrir nuestros tesoros. Muchas gracias.